En Contexto 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 venezuela y rusia que se establecerán en nicaragua para el primer semestre del próximo año con fines de intercambio y asistencia humanitaria en casos de emergencia aseguraron el decreto de la asamblea nacional número 883 2 publicado en la gaceta establece que ortega permitirá la entrada de militares de rusia cuba venezuela méxico eeuu y de el salvador honduras guatemala y república dominicana y en el ámbito internacional el ministerio de defensa de rusia dijo que las afirmaciones de que sus ataques con misiles impactaron accidentalmente en polonia son una provocación deliberada con el objetivo de escalar la situación y negó los ataques no se realizaron ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal entre ucrania y polonia con armamento ruso las declaraciones de los medios y funcionarios polacos sobre la supuesta caída es una provocación dejó el ministerio a través de un comunicado difundido por telegram para café con voz guillermo flores si putin va a negar todo el tiempo que es un maléfico criminal sangriento que ataca a inocentes y que ha sobrepasado todos los límites ha violentado el derecho internacional ha destruido ciudades oiga bien hoy este criminal al que ortega apoya ordenó que al menos al menos 80 misiles cayeran en diferentes localidades de ucrania 80 esta situación que se ha dado en polonia en las últimas horas y que ha matado a dos personas este ataque que putin como ha negado en todo cínicamente que él tiene que él tenga que ver por ejemplo él dijo que nunca ha atacado objetivos civiles y hemos visto hemos sido testigos de bombas en supermercados en centros comerciales en guarderías en hospitales y él dice la situación en polonia si es sumamente delicada porque es un país que pertenece al tratado del atlántico norte de la otan es decir estamos hablando de una situación que podría escalar a dimensiones que no estaban calculadas y que podrían tener como fin una guerra abierta de la otan en contra de rusia todavía se sigue investigando lo que ocurrió no hay una investigación definitoria que diga miren efectivamente estos misiles vienen de rusia aquí está la prueba se está investigando pero las autoridades polacas han convocado al consejo de seguridad veamos cómo lo informan las cadenas internacionales porque este este ataque sí que ha puesto al mundo con los pelos crispados polonia ha convocado una reunión de emergencia de la comisión de seguridad nacional tras los informes sobre la caída de dos cohetes o misiles o restos de misiles en la ciudad de Persevodov en la frontera con ucrania según la prensa local los artefactos impactaron en un granero y mataron al menos a dos personas el encuentro es lo único confirmado oficialmente hasta ahora el secretario de prensa del pentágono declaró lo siguiente en este momento no tenemos ninguna información que corrobore esos informes y estamos investigando más a fondo así que cuando tengamos una actualización que proporcionar nos aseguraremos de hacerlo según el artículo 5 de la otan cualquier ataque contra un país de la alianza se considerará un ataque contra todos pero antes de invocar este artículo polonia tiene que determinar si se trata de un misil ruso o un misil antiaéreo ucraniano o los restos de un misil ruso la otan también está examinando estos informes mientras que Zelensky acusa directamente a Rusia de disparar misiles a Polonia lo que considera una escalada muy importante Moscú dice que los restos publicados en los medios de comunicación del lugar del accidente no tienen relación con las armas rusas y va a seguirlo negando porque es cínico, es sinvergüenza y es descarado mata gente y va a la vela mata gente y va al entierro mata gente y abraza a los familiares como lo hacen los criminales de su categoría ahora tras este ataque como decía este reporte internacional es clave lo que dice ese artículo 5 del tratado de la otan leo textualmente lo que dice las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas acaecido en europa o en américa del norte se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas en contra de todas las naciones que forman parte de la otan y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce cada una de ellas en el ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido reconocido perdón por el artículo 51 de la carta de las naciones unidas asistirá a la parte o partes así atacadas adoptando seguidamente individualmente y de acuerdo con las otras partes las medidas que juzgue necesario incluso el empleo de la fuerza armada para restablecer y mantener la seguridad de la región del atlántico norte ay 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 todavía es incierto lo que puede ocurrir pero si se llega a comprobar esta es la zona ahí en el mapa que ustedes tenían en pantalla esta es la zona donde cayeron los misiles vean ustedes ahí está Polonia y esta Ucrania muy cerca de la frontera entre las dos naciones ahí en Cebrodov ahí fue donde cayó donde cayeron los dos misiles matando a dos personas si se llegase a comprobar que los misiles son de origen ruso la situación va a cambiar definitivamente en ese conflicto que lo inició Putin con la invasión que lo ha mantenido Putin con la invasión y que pierde la guerra de manera clara en una en una reculada que simplemente tiene que ver con la incapacidad de poder lograr su objetivo creyó que iba a ser muy fácil creyó que iba a ser muy fácil y le ha salido como decimos la venada careta Zelensky se ha parado los ucranianos se han parado y ahora con esta situación ay 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 cuidado cuidado que se nos puede ir de las manos esto y el mundo el mundo está a los a la vista de lo que decidan los países de la OTAN una vez que se concluya la investigación hay que ver el artefacto el origen y a partir de ahí si se determina que es un armamento lanzado desde Rusia por la estructura y por toda la codificación todo esto se maneja al centavo las cosas podrían cambiar dramáticamente no solamente para Putin y para y para Zelensky en Ucrania para el mundo como tal oiga bien así que tenemos que estar como decimos en buen nicaragüense con los ojos pelados definitivamente que sí Signa Medicare ahí están las hermanas Iyescas las hermanas Carla y Patricia Iyescas están ahí en Signa Medicare para que usted que tiene 65 años que vive acá en la Florida y que está pensando en un seguro médico que lo haga sentirse muy tranquilo con su familia entonces márquenle al teléfono que tiene en pantalla cualquier día de la semana eso sí entre las 7 de la mañana digo entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche los 7 días de la semana tienen planes de Signa Medicare con Medicaid que cubren hasta 2 mil dólares en comida saludable una red de médicos de dentistas y de consultorios que alcanzan hasta los 3 mil dólares y entonces usted debe estar buscando rápidamente a las hermanas Iyescas al dúo dinámico de las hermanas Patricia y Carla Iyescas para que sean ellas quienes les asesoren en la mejor decisión que tome en relación al seguro médico que lo va a cubrir a usted y a su familia saludamos a Yesenia Santamaría que siempre está conectada con nosotros prima doña de Icla o sea prima mía políticamente le mandamos un abrazo y nuestro saludo los familiares de los secuestrados políticos hoy brindaron una conferencia de prensa leyeron un comunicado en el que informan sobre el sufrimiento que tienen desde fuera porque no saben desde hace más de dos meses nada de sus parientes que están injustamente desaparecidos y metidos en una cárcel porque Ortega y Murillo así lo ordenaron Christopher Mendoza sobrino del cronista deportivo y periodista Miguel Mendoza leyó el comunicado y dijo lo que están pasando a cada momento pensando en la salud el bienestar o el malestar la tortura el padecimiento de sus parientes a más de dos meses de no saber absolutamente nada de ellos el día de hoy nuestros familiares cumplen en incomunicación absoluta 81 días en el caso de los detenidos desde mayo de 2021 y más de 60 días en el caso de los detenidos entre septiembre y noviembre de 2022 llevamos más de dos meses de sufrimiento e incertidumbre de no tener ningún tipo de información respecto a la condición de salud acceso a atención médica y alimentación de nuestros familiares nuestras solicitudes orales tanto de visita así como de información sobre el estado y paradero de nuestros familiares han sido denegadas por las autoridades de la dirección de auxilio judicial DAG sin ninguna justificación estamos alarmados y sumamente angustiados ante esta grave situación hacemos un llamado urgente al estado de Nicaragua para que nos permita ver a nuestros familiares agregaba en el comunicado leído el comunicado de los familiares leído por Cristopher Mendoza que no hay manera hoy de afirmar que todos están vivos y que su estado real es de buena salud no hay manera de comprobarlo escuchemos tememos por sus vidas y por las condiciones inhumanas en que les mantienen sobre todo la de quienes se han declarado en huelga de hambre esta es una violación a las leyes nacionales e internacionales y a las normas Nelson Mandela de conformidad con la legislación penal nicaragüense y normativa internacional vigente en materia de derechos humanos las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir visitas regulares regulares de parte de sus familiares así como acceso a una alimentación sana condiciones de higiene y de descanso dignas material de lectura atención médica y otros derechos que les han sido negados desde el momento de su detención ilegal y arbitraria no tenemos ninguna garantía ni de fe de vida ni de su estado de salud a la fecha ni siquiera tenemos certeza si se encuentran en el mismo lugar donde les visitamos por última vez y es por ello que piden una prueba de vida de sus familiares secuestrados y para ello piden que se les permite el acceso a los calabozos donde los tienen confinados y no solamente a ellos como parientes sino también a organismos de derechos humanos internacionales y a la cruz roja que hasta ahora la cruz roja internacional guarda un silencio estruendoso sobre lo terrible que es el escenario de los secuestrados políticos en Nicaragua pedimos una prueba de vida familiares y organismos especializados somos los únicos que podemos constatar cómo y dónde se encuentran por lo cual demandamos urgentemente nuestro ingreso y el de organizaciones de derechos humanos la cruz roja internacional y la comisión de expertos independientes de las naciones unidas a la dirección de auxilio judicial y también a las distintas cárceles del sistema penitenciario y estaciones policiales en todo el país para constatar la situación de todas las personas presas políticas pedimos la regularización de las visitas cada 15 días como lo ordena la ley con presencia y participación de hijas e hijos menores y o con necesidades especiales así como acceso y regularización a llamadas telefónicas videollamadas y correspondencias como fotografías dibujos y cartas que incluyen a familiares en el exterior también aprovecharon en este comunicado los familiares secuestrados políticos para pronunciarse sobre los traslados de José Adán Aguirre y Francisco Aguirre a casa de la condición de arresto domiciliario a las ergástulas del régimen vemos con preocupación los crecientes tratos traslados al chipote de personas presas políticas que estaban bajo el régimen de casa por cárcel sin ninguna explicación y nos solidarizamos con sus familias continuamos con nuestra demanda colectiva de libertad inmediata de todas las personas presas políticas y de su respeto absoluto y a sus derechos humanos era lo que decía Cristopher Mendoza también al momento en que los familiares de los secuestrados políticos tomaron la palabra Dulce Porras que es hermana de Freddy Martín Porras habla de los casos de familiares que han sido secuestrados al no encontrarlos a ellos como es el caso del hijo de Andrea Margarita de su hermano Freddy Martín Porras de la familia del señor Álvarez Zamora que se llevaron a su hija a su esposa y a su yerno habla en este espacio Dulce Porras escuchemos quería hablar sobre los niveles de represión brutal que hay contra los familiares y es el caso de Javier Álvarez Álvarez Zamora que el 13 de septiembre al no encontrarlo a él en su casa se llevaron a su esposa a su hija y a su yerno eso es un nivel brutal de represión y de violación a derechos humanos que no encuentran a la persona que buscan y se llevan a los familiares en mi caso se llevaron el 15 de septiembre a mi hermano alguien que no tenía ninguna participación política simple y sencillamente por ser hermano de un opositor que está en el exilio como es mi caso Freddy Martín Porras García se llama él hoy está cumpliendo dos meses de estar en el chipote no tenemos ninguna ninguna información sobre él absolutamente nada nadie lo ha podido ver hasta el momento y está el caso del hijo de Andrea Margarita del Carmen Gabriel López que también fue capturado al no encontrar a su mamá Andrea Margarita que es uno de los episodios más dramáticos que ha habido y de represión brutal como decía Dulce Porras porque al no encontrar a quien buscan se llevan al que encuentran no está no está Felipe ah pero aquí está la Mireia va de viaje la Mireia Felipe ¿querés que liberemos a la Mireia? vení entregate vos a ese nivel estamos y no ahorita ya desde hace rato es lo que decía Dulce Porras que también habla de los últimos arrestos que se dieron previo a la farsa electoral del 6 de noviembre en Carazzo fueron capturadas 12 personas de las 12 personas 3 ya pasaron a la fiscalía y el 21 tienen audiencia ante el juez acusada de propagar noticias falsas a esta gente sus familiares no los han podido ver más que les reciben comida les reciben algunas cosas pero no los han podido ver ni le permiten a los familiares igual están en estado de incomunicación los que están en los departamentos y creo que sucedió en varios departamentos del país era parte de lo que decían hoy en esa conferencia de prensa los familiares de secuestrados políticos eso de la prueba de vida es algo que es natural porque el miedo de no saber absolutamente nada de tu pariente te empuja a decir bueno quiero ver que está vivo que es lo que han propuesto ustedes acá que haga el cardenal leopoldo brenes en relación a monseñor álvarez donde está monseñor álvarez fe de vida de monseñor álvarez donde está el obispo de matagalpa quien puede decir que efectivamente está bien yo me he quedado sorprendido y ayer no quise entrar en más en más en más comentarios solamente voy a decir lo siguiente decir que está muy bien de salud el obispo de matagalpa que ya cumple casi 100 días o alrededor de 100 días de estar secuestrado es atribuirle de alguna manera doña de Ikel méritos a los tiranos es decir no son tan malos lo tienen bien bien está muy bien de salud o sea es decir los secuestradores no lo maltratan o sea hay que darle entonces en lugar de decir porque hasta ahora nunca he escuchado yo al cardenal decir que está ilegalmente detenido o que está secuestrado nunca lo he escuchado pero en lugar de hablar de esto dice pues está bien de salud y está bien de espíritu o sea le da a ellos a los secuestradores del obispo Álvarez méritos para decir no son tan malos como lo plantean algunos como Luis Galeano que es un bocón que siempre está hablando de que las cosas están malas aquí o sea no hace eso no hace eso el cardenal sino que dice bueno está bien de salud está bien espiritualmente no le han hecho daño es decir lo dejan comer sus tres tiempos lo dejan salir a tomar sol sus ropas están limpias duermen en una cama eso eso es darle mérito de bondad a quienes son los más perversos malvados y criminales que ha tenido el país en su historia a esta a este tándem de criminales que son el vetusto y la patibularia decir que está bien de salud que está bien espiritualmente que él está tomando este como un asunto de su vida de su vida y que en lo personal va a aprender algo va a obtener algo de eso es decir que los secuestradores son menos malos de lo que uno cree o de lo que decimos gente como nosotros acá en los medios independientes yo te digo realmente doña Díquel es impresionante como el cardenal Brenes no se atreve a pedir la libertad de alguien que está injustamente secuestrado él el padre Ramiro y el resto de los que lo acompañaban en la curia episcopal de Matagalpa están secuestrados no pueden estar bien aunque el obispo Álvarez esté en una casa que no no es la de sus padres no puede estar bien ningún secuestrado está bien perdónenme pero él está muy bien de salud está bien espiritualmente entonces que es lo que que es el mensaje que le manda al nicaragüense a la comunidad internacional fíjate que los torturadores con él no se han ensañado fíjate que con él no han sido tan malos han tenido algo de misericordia lo dejan comer a sus horas va a tomar sol no es como los otros que están en el chipote que no los dejan salir a ninguna parte no los dejan ver a nadie no les dejan leer nada por lo menos el obispo no está tan mal eso es darles méritos de bondad de misericordia de respeto de respeto a los derechos humanos monseñor rolando álvarez está injustamente secuestrado no puede estar bien decir eso de un hermano obispo es incluso de alguna manera pasarse al lado de los secuestradores para no hacerlos lucir tan mal y ya quedó demostrado ayer les dije querés hablar despacito querés hablar con ocupar palabras que no sean estridentes que no sean ruidosas ni molestas para los dictadores porque a lo mejor así no se fijan en vos y no te hacen nada ya quedó demostrado con la gente del COSEP que ahí está nuevamente José Adán de regreso en los calabozos ahí está también Francisco Aguirre de esa casa de regreso en los calabozos lo cual no nos hace sentirnos bien por el contrario es una crueldad regresarlos por lo que haya sido regresarlos a los calabozos de la dictadura pero los familiares de ellos que en aquel comunicado prácticamente tratando de de decirle a los tiranos que el país iba bien económicamente que podíamos tener un espacio de encuentro y puentes de entendimiento y que se aprobaron una amnistía nada de eso cuenta ni el silencio ni las palabras rebuscadas ni los lenguajes civilinos ni las galimatías cuentan para los dictadores porque ellos tienen entre ceja y ceja la venganza la venganza de un país que le dio la espalda en abril del 2018 y que su reino el reino que venían construyendo tan maravilloso se había afectado ese reino está retratado en un documental una película extraordinaria que se va a estar presentando acá en Miami este fin de semana es Nicaragua patria libre para vivir se va a presentar acá en Miami allá cuando estalló la pandemia y no pudo venir Daniel Rodríguez Moya acá el productor el cineasta y periodista que se encargó de producir esta esta película que tiene imágenes inéditas de la represión tiene entrevistas muy particulares y lo tenemos en línea a Daniel para hablar casualmente de la presentación de la película acá en Miami le damos la bienvenida y gracias Daniel por este espacio saludos un placer poder compartir contigo y con todos tus espectadores que son muchísimos bien estamos hablando de una pausa larguísima que se dio porque esto era para presentarse en el 2020 20 pues fíjate Luis que se estrenó la película se estrenó en enero de 2020 a final de enero en París y en marzo teníamos que estar allá en Miami que iba a ser el estreno en los Estados Unidos y nos nos encerraron a todos en nuestras casas y entonces pues la la película tuvo que guardarse y lamentablemente y digo lamentablemente Luis porque han pasado pues más de dos años entonces más de cuatro años de abril de 18 y sigue teniendo vigencia la misma vigencia o más incluso que cuando se se filmó la película pues narra ese momento concreto que comienza en abril del 18 y que se extiende hasta hoy se extiende hasta hoy porque lejos de haber mejorado las cosas de haber habido un cambio en Nicaragua como muchos esperábamos de esa rebelión cívica las cosas han ido a peor y si hoy algo cambia de la película tal y como se filmó es las cifras que se dan al final de la película porque son muchos más los exiliados que se mencionan son muchos más los encarcelados y es mucho más dura aún la represión a la que somete el régimen la dictadura de Nicaragua a sus ciudadanos ahora Daniel la película cuánto dura y qué encontramos en ella qué tipo de testimonio hay porque entiendo que hay imágenes que no han sido reproducidas nunca y que no han sido vistas más que solo a quienes han tenido la oportunidad de ver la película bueno la película se filma en Nicaragua en un momento en el que ya la represión había comenzado en abril como recordamos todos la película el grueso de la película se filma en 2018 cuando está ese momento en el que el régimen está persiguiendo casa por casa a los principales líderes de los distintos sectores entonces la película conseguimos primero entrar en Nicaragua de una manera no como periodista ahora hemos visto el trabajo excepcional que ha hecho el compañero O'Doniel mexicano entrando de manera clandestina igual se hizo en el 18 porque evidentemente los periodistas no somos bienvenidos a Nicaragua no lo hablamos entonces no lo son ahora en ningún país no hay dictadura efectivamente en eso no cambian las cosas y conseguimos lograr testimonios de algunas personas como en aquel momento Lester Alemán como Doña Chica Ramírez con gente Silvio Báez gente que en ese momento estaba completamente perseguida y que hoy o están en la cárcel o están exiliados recuerdo entrevistas como la que pudimos hacer con Miguel Mora en las instalaciones de 100% noticias antes de que se lo tomara el régimen y son más de 50 testimonios que la particularidad que tienen es que son filmados in situ en el momento en el que estaba pasando todo no fueron entrevistas fáciles de conseguir logísticamente o por las circunstancias en las que estaba el país en ese momento muchos de los testimonios fueron en personas que estaban por salir al exilio de Nicaragua absolutamente perseguidos y son una película plural y coral en ese sentido porque son esas voces las que van contando lo que lo que está pasando es cierto que hay una cronología en la que hay que pensar que la película está dirigida sobre todo a un público extranjero al Nica no hay que contarle lo que está pasando en su país lo que lleva pasando tanto tiempo porque lo conoce más que de sobra a mí me interesaba sobre todo dirigir esa mirada hacia ese espectador tanto europeo como en general personas que bueno que se quedaron ancladas a lo mejor en una imagen de Nicaragua de los años 80 pues llena de ese romanticismo que luego se vio lo que hubo realmente y lo que significó la revolución sandinista pero dejó ese pozo de romanticismo en ciertos sectores especialmente de la izquierda europea y a mí lo que me interesaba es contar todo el transcurso el por qué se llega a abril de 2018 y qué es lo que estaba pasando en ese momento y cómo se estaban violando sistemáticamente los derechos humanos como lo que estaba sucediendo era realmente una dictadura como cualquier dictadura que podamos tener en nuestro imaginario colectivo de lo que fueron las terribles dictaduras del cono sur latinoamericano etcétera y que en Nicaragua estaba pasando exactamente lo mismo tantos años después y ese era el interés principal que a mí me movía por eso hay personajes en la película que creo que son fundamentales para poder hacerle ver a ese público que lo que estaba pasando en Nicaragua no es esa idea romántica de la izquierda de la revolución de los temas sociales sino que era una dictadura pura y dura como son todas las dictaduras cruentas criminales sangrientas y por eso me interesaba que hubiera personajes que en su día estuvieron con la revolución sandinista y que han sido sobre todo evaluantes para la izquierda internacional y hablo de personajes como el propio Ernesto Cardenal que en la película aparece yo creo que es una de las últimas si no la última entrevista que concedió Ernesto Cardenal en vida personajes como el propio Sergio Ramírez y ellos junto a otros muchísimas personas de muchísimas tendencias yo creo que es una película que muestra que Nicaragua en un momento de la historia en 2018 consigue apartar aunque sea por un poquito de tiempo las diferencias políticas ideológicas etcétera y suma a una 2018 yo creo que significa eso la posibilidad de que Nicaragua es capaz cuando se lo propone de verdad de sumar esfuerzo de sumar fuerza contra un objetivo contra un enemigo común fuera ya de ideología fuera de cualquier interés partidista y en 2018 en abril de 2018 se consiguió y creo que es una enseñanza para un momento muy concreto ahora en el que hace falta más que nunca y ese quizás sea el mensaje principal la enseñanza principal del 18 hace falta esa unidad de la que lamentablemente nos quejamos de su inexistencia muchas veces y que a veces parece que las distintas fuerzas de oposición gastan más energía en pelear entre ellas en ese cachimbeo interno que hay que lo que es realmente el interés colectivo que ha salido de esta dictadura que ya se hace larga así es la película Nicaragua Patria Libre para Vivir fue premiada con el primer lugar en el octavo festival de cine invisible de Bilbao es un documental muy bien logrado y se va a presentar este fin de semana nos gustaría Daniel que nos digas los detalles para que la gente se anime acá en Miami a ir a presenciar este trabajo extraordinario que ha hecho sobre esa rebelión de abril del 2018 las consecuencias el antes el durante y el ahora como decís la situación está incluso más crítica que antes si sin duda lo estamos viendo lo estabais contando en casos como por ejemplo el de Rolando Álvarez y bueno tanto como la represión sigue arreciando entonces bueno me comentaba los detalles de la presentación en Miami va a ser va a haber dos proyecciones dos oportunidades para poder verla y para poder tener un debate posterior y poder compartir va a ser el sábado 19 de noviembre y el domingo 19 de noviembre ambas proyecciones a las 7 de la tarde y se realizan en el Miami Day College en el salón 402 del edificio R en el campus campus Kenda si no me equivoco los detalles se pueden consultar en la propia página web de la película nicaraguapatrialibreparavivir.com y la verdad que será un gusto poder compartir pues con todas las personas no solo los nicas porque yo siempre insisto los nicas conocen de sobra lo que está pasando en su país es interesante que puedan llegar personas que quieran a Nicaragua o que simplemente tienen la curiosidad de saber qué es lo que está sucediendo porque quizá no es el caso allá en Miami porque la comunidad nicas es importante creo que hay un interés general por saber lo que pasa en Nicaragua pero es verdad que fuera de ese ámbito se conoce poco lo que pasa en Nicaragua lo poco que se conoce a veces está mal contado y entonces creo que es interesante que llegue también a ver la película no solo los nicas que serán siempre bienvenidos sino también ese público norteamericano ese público latino tan importante en Miami para que conozca de primera mano y que vea en esos testimonios reales que suceden en un momento muy concreto y que pueda ver qué es lo que está sucediendo en Nicaragua qué es lo que sigue sucediendo en Nicaragua y qué es lo que hay que evitar por todos los medios que se perpetúe en Nicaragua y que está provocando tanto daño tanto dolor y tanto sufrimiento y que en una hora y a ver en 113 minutos 113 minutos el que no ha entendido o tiene un tanto de nebulosas alrededor de lo que pasó a partir de abril del 2018 en la película Nicaragua patria y libre para vivir puede aclararse varias de esas dudas y va a estar Daniel también para platicar después de las presentaciones para conversar intercambiar con los que asistan les invitamos entonces nosotros también a que no pierdan oportunidad sábado 19 y domingo 20 de noviembre pónganme por favor el banner en pantalla para que quienes quieran tomar los datos lo tengan a bien ya y hagan su reserva sábado 19 domingo 20 de noviembre 7 de la noche la entrada cuesta 20 dólares los tickets pueden solicitarlo al teléfono que tiene en pantalla 305-323-6338 esto va a exhibirse en el salón 402 del edificio R de Miami Day College en Kendall Campus allí tienen la dirección verdad y esperamos que las dos presentaciones Daniel tengan como resultado un lleno total y que podamos intercambiar con la comunidad nicaragüense acá en Miami sobre este extraordinario trabajo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado Daniel en estos minutos y te dejo unos segundos para que te despidas de la audiencia muy agradecido siempre Luis por tu trabajo por un trabajo que es absolutamente más esencial que nunca porque los medios de comunicación son los que están ahí el testigo y llevar lo poco que se puede contar porque ya no hay periodistas dentro de Nicaragua prácticamente nadie puede hacer un trabajo tan esencial y vosotros estáis manteniendo esa llama que creo que es fundamental así que mi agradecimiento por ese trabajo que no siempre es fácil más bien al contrario y nada hacer ese llamamiento esa invitación para que podamos compartir unos minutos posteriormente a la proyección de la película este fin de semana abrazo Daniel vemos pronto un fuerte abrazo chao Daniel Rodríguez Moya productor periodista cineasta vale la pena vale la pena yo en los adelantos que he visto si me traslada al momento me hace revivirlo te provoca una serie de emociones realmente este documental y les recomiendo de verdad los que puedan ir no pierdan la oportunidad de hacerlo domingo sábado y domingo ahí tienen ustedes la información pueden entrar a la página de la película Nicaragua patria y libre para patria y vida patria Nicaragua patria libre para vivir de Daniel Rodríguez Moya antes de seguir con informaciones recordarles que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son especialistas en temas de migración usted no puede poner su problema legal migratorio en las manos de nadie más que el doctor Oviedo Reyes 305-613-6409 o a oviedo13 arroba gmail.com puede escribir tiene 40 años y más de experiencia se sabe la ley de cabo a rabo y por tanto pelea en la corte de migración en la corte suprema de justicia donde sea ese equipo está muy bien pero muy bien afilado para que el caso que usted necesita resolver sea a su favor American Immigration Bureau en otras noticias y hablando siempre de la farsa electoral el portavoz diplomático de la Unión Europea Peter Stano hoy se pronunció en una declaración que le brindó a despacho 505 a nuestros colegas de despacho 505 sobre la farsa municipal del pasado 6 de noviembre dijo textualmente Stano al hablar con este medio de comunicación nicaragüense los comicios municipales organizados por la administración electoral controlada por el partido gobernante el 6 de noviembre en Nicaragua han vuelto a celebrarse sin competencia electoral creíble no pueden considerarse democráticas ni legítimas dijo el portavoz diplomático que tienen ustedes en pantalla Peter Stano al medio de comunicación independiente despacho 505 nos gustaría más que declaraciones que al final tomaran algunas decisiones que en realidad a la dictadura le hagan pensar que esa deriva autoritaria le puede salir demasiado cara hay y ustedes escuchaban a Daniel Rodríguez Moya uno de los objetivos de esta película ha sido darle un coscorrón a aquellos que piensan en la izquierda y en la revolución sandinista como algo que todavía hay en Nicaragua esa gran estafa que se dio en el país y que hay gente que piensa todavía en ese romanticismo de quienes derrocaron a Somoza y bueno esos eran los buenos y Somoza era el malo todo eso quedó demostrado en el camino que nada que ver entonces si nos gusta que que pues te den a ver y que digan bueno ese ese sainete no lo reconocemos pero más allá de eso acciones acciones que signifiquen algo que le haga reflexionar es difícil son animales los que están usurpando el poder es muy difícil que entiendan urnas abiertas emitió un documento ayer un informe un informe después de que los payasos del consejo electoral emitieron resultados provisionales con el 99% de las urnas escrutadas y dice este informe que además de la ausencia de condiciones democráticas en todo el contexto electoral la estrategia fraudulenta del frente sandinista para arrebatar las alcaldías también se expresó en las urnas estuvo marcada por lo siguiente escuchen doble o múltiples votos en la misma junta en la misma junta receptora a cargo de sus operadores que estaban dispuestos a hacerlo se extendieron constancias de personal auxiliar que le permitía al portador votar en una junta diferente a la correspondiente por encontrarse movilizado entre comillas se reportó que con esta constancia se ejerció el voto múltiple allá en el 2017 indican se usó esta misma táctica a través de un carnet amarillo que les acreditaba como personal auxiliar también se determinó el acarreo de personas para que votaran en diferentes juntas receptoras sobre todo en las zonas rurales se eliminaron un millón trescientas mil personas del padrón y esto les ayudó a usar la táctica del ratón loco puesto que cuando una persona que llegaba a participar y votar por uno o hacer el mate por uno de los zancudos pues entonces no aparecía en el padrón y eso también lo pusieron en práctica hubo bloqueo generalizado para acceder a las actas de escrutinio y las actas de escrutinio fueron manipuladas se inflaron datos en promedio los reportes indican que en la acta se colocó hasta un 30% de votos adicionales escuchen a a Olga Valle que dice que eh los datos se acomodaron para que los colaboracionistas para que lo apre para que el PLC para que la ELN para que PLI tuvieran justificación y agarraran su billete por ser comparsa del criminal Ortega y la rufiana política Murillo también también hemos verificado que la información ha sido manipulada por la autoridad electoral respecto a lo que los consejos electorales municipales enviaron en los CR municipales en ese sentido para los partidos APREPLI y ALN hemos verificado que se han manipulado e inflado hasta 10 veces las cifras del resultado real que obtuvieron en las localidades esto podría estar influenciado por que el Frente Sandinista le está otorgando concejalía y mayores porcentajes para el reembolso electoral a cambio de que estos partidos satélites hayan participado en un proceso carente de garantías y carente de competencia electoral Oiga bien simplaron hasta 10 veces las cifras para hacerles cuadrar los números y que el desembolso que le va a dar Ortega es decir el pago que le va a hacer por acompañarlo en el sainete electoral por lo menos tenga alguna algún vicio de no de legalidad porque es completamente ilegal pero que por lo menos diga bueno pues este logró tantas concejalías para que el reembolso valga la pena y que quienes se han atrevido a mancharse o a llenarse de toda esa basura o revolcarse en toda esa basura electoral pues digan vale la pena andar apestoso vale la pena andar hediondo a cualquier cosa pero el billete es lo que más cuenta hermano y aquí andamos para agarrar billete para que no nos molesten a nosotros en nuestras casas y nos asedien a nosotros a nuestros familiares y agarrar el billetito que nos que nos corresponde por haberle ayudado al carcamal a lograr alcanzar el 100% de las alcaldías imagínense ustedes 100% de las alcaldías ustedes creen que que eso yo no lo creo aquí es un chiste realmente eso y para cerrar los comentarios increíble la cantidad de migrantes increíble la cantidad de migrantes que Estados Unidos está reportando de Nicaragua dice el reporte de la oficina de aduanas y protección de fronteras que la migración nicaragüense a Estados Unidos impuso un nuevo récord en el mes de octubre escuchen bien 20.983 migrantes ingresaron de manera irregular a Estados Unidos según la oficina de aduanas de aduanas y protección de fronteras esto representa escuche bien 676 personas al día aquello que hemos dicho de que hay buses que salen y que las excursiones están incrementándose para Guatemala y que salen del metro centro que salen de de la linda vista que salen de diferentes zonas de la capital y de otros departamentos del país otros municipios se refleja en esto que es un dato no inventado ni 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 sacado de un sombrero como un conejo dice la oficina de aduanas y protección de fronteras que cosa que 676 personas por día de origen nicaragüense intentaron pasar la frontera de Estados Unidos sumando en octubre 20.983 la cantidad reportada por la patrulla por la patrulla fronteriza en el mes de octubre representa un incremento del 14% respecto al mes de septiembre cuando llegaron hasta el borde fronterizo 18.276 octubre según esta información se convierte en el mes con más migración nicaragüense a Estados Unidos en lo que va del año 2022 seguido por el mes de mayo cuando llegaron 19.088 migrantes esta es la cifra redonda entre enero 1 y el 31 de octubre de este año han emigrado a Estados Unidos al menos 147.270 nicaragüenses según datos de la patrulla fronteriza es decir la hemorragia la que hablaba ayer en mis comentarios y lo que decía también Enrique Sáenz sobre esto de estos nicaragüenses que están saliendo cuántos vuelven o cuántos irán a volver alguna vez al país la mayoría una vez que se establecen en otro lado en otro país deciden que Nicaragua no quieren volver que no quieren volver porque es una enorme cárcel una enorme cárcel en donde el partido y el pensamiento único se va afianzando las protestas han sido minimizadas a punta de garrote a punta de bala a punta de represión a punta de leyes que criminalizan el ejercicio de la democracia y por tanto esa gran cantidad de con nacionales que han salido desde el 2018 hasta ahora que suman por todos en todo el mundo más de 300.000 8% de la población nicaragüense es un montón la mayoría de ellos muy a su pesar ya han considerado que volver a Nicaragua no es una opción mientras esté Ortega y Murillo y si Ortega y Murillo se van aún así pensarían en que volver a Nicaragua es lo más recomendable bien es una situación de lo más dramática y dolorosa relacionada con esa hemorragia incontenible de con nacionales que salen a diario 676 solo en Estados Unidos niña Díquel 676 diario solo en Estados Unidos no tomamos en cuenta lo que está en Costa Rica no tomamos en cuenta los que se van para Panamá no tomamos en cuenta los que se van para Canadá no tomamos en cuenta los que se van para España los que se van para Sudamérica para México es increíble son datos que duelen y solamente un coprófago un cenutrio un hilota de la dictadura puede tratar de justificar o encontrar de alguna manera palabras que le sirvan para defender la barbarie que las cinco bollos y que el pervertido Ortega han ejecutado en nuestro país ya se tiene la pausa recordarles que Nakatamal Nika ahora mismo viene ya las purísimas y usted tiene que solicitar el cargamento temprano doña Díquel también entiendo que hay gallina rellena para 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 el día de acción de gracias para Thanksgiving acá que está programado para la próxima semana hay gallina rellena pida su gallina rellena porque hay gente que alonica puede celebrar este día que es muy especial para acá para los estadounidenses entonces en lugar de pavo que es la tradición acá los nicaragüenses algunos dicen voy a tirarme mi gallina rellena entonces si quieren su gallinita deliciosa con sabor 100% nicaragüense entonces tienen que marcar el 786-488-55-53 para los Nakatamal es igual para las purísimas que ya vienen haga su pedido con tiempo el cargamento tiene que llegar hasta la puerta de su casa para que los reparten entre sus amistades y conocidos y le pregunten ve hombre y este es Nakatamal de donde lo sacaste y usted diga en nakatamalnica.com definitivamente que es su mejor opción vamos a la pausa comercial y vuelvo con Yader Morazán exfuncionario de la corte suprema de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sigue cerrando el cerco alrededor de Albaluz Ramos parece que sus días estarían contados cercanos a ella asesores y personas de su extrema confianza se encuentran secuestrados en el chipote y la situación se vuelve cada vez más calamitosa para ese grupo que antes fue protegido y que se sentía beneficiado y tenía un aura muy especial por ser protegido de la de la doctora Albaluz Ramos la veoda Albaluz Ramos y que ahora por ser los protegidos son casualmente los que están siendo interrogados se llevaron sus máquinas se llevaron sus archivos y son ellos los que están parece preparando o a través de estos secuestros están preparando el escenario para la salida de Ramos de la Corte Suprema de Justicia va a salir Ramos retirada de la corte y van a mandarla a su casa enferma como Iliana Pérez va a salir Ramos de la corte y no para su casa sino a enfrentar algún proceso del que nunca se imaginó sería víctima por ser fiel y leal servidora a la dictadura de Ortega vamos a hablar de esto y más con nuestro invitado Yadel Morazán que ya está en línea y que nos va a acompañar luego de la pausa comercial Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a un alojamiento digno a no ser incomunicado a no ser detenido cerca o dentro de los albergues a comparecer ante un juez de migración a comunicarte con tu familia en el país en España busca ayuda u orientación con ACNUR Agencia de la ONU para los refugiados Fundación Nicaraguan for Justice Security and Prosperity SOS España Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con vos es café con vos es café ¡Gracias!